Tenemos un gallito criollo que nos acaba de llegar, este es criollo 100% nacional y esta vez queremos dar las gracias al criadero Avicola BM desde Manaví quien nos está ayudando con su genética para mejorar la cría de gallinas criollas nacionales, para eso adquirí esta ave que está aquí, a quien vamos a llamar Hades, para eso quiero mostrarles este animalito que mide 98 centímetros señores les presento al gran Hades, un gallito criollo nacional de 98 centímetros, sus características primeramente, no se si se habrán repercatado, es Papujo, la colita veo que se me ha dañado en el viaje, esta, es una colita parada y vamos a ponerlo por aquí, miren amigos, el gran Hades, lo tenemos de aquí con nosotros, observenlo, esto es para mejorar la cría, para que ustedes puedan adquirir pollitos más adelante de él y así apoyar a nuestro proyecto, cabe recargar que nosotros tenemos puras gallinitas, criollas nacionales, pero pequeñas, la más grande creo que llega a 80 centímetros, las demás están entre 65, 70, 72 centímetros, para eso viene gran Hades, para reforzar la cría y tener gallinas con mucha mejor calidad, mucha mejor carne y torta, entonces amigos, una vez presentado el gran Hades, espero que le den mucho apoyo a gran Hades y que también adquieran, adquieran sus hijos, ya vamos a ver donde estaremos, queremos ir otro video, donde él va a estar con las gallinas, vamos a escoger a las gallinas más grandes, para que pueda reproducirse, gran Hades, listo? ¡Gracias! 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 recuerden que cada vez que ustedes compartan cada vez que ustedes le dan un like me ayudan a seguir creciendo en este proyecto muchas gracias nos vemos en un próximo video chao chao